Hola que tal plebes, aquí de nuevo cuentan sus amigos de siempre Los Alel Barranco plebes y aquí con nuestro buen amigo Panther Bellico también plebes, con este corridazo que lleva por nombre compa El 2 de los Antrax, mi compa ahí le va, dice Y dice Hola compa chayo Hola compa chayo Hola compa Por ahí ando en una lista de que me quieren guardar Por ser del cártel del mayo y de apellido imperial Yo soy el 2 de los Antrax, pa' que sepan ay no más Con dos pistolas fajadas y otra más en el morral Se altera cuando se ocupa, muy bravo eso claro está Pero si eres de su bola, tienes sincera amistad Siempre muy pegado al gordo, así fue como crecí Con la escuela de Vicente, muchas cosas aprendí Porque yo he estado en la mafia, nomás desde que nací Nomás desde que nací Un cuernito recortado, con disco cual debe ser Con el valor que me traigo, Buda no debe de haber Que defiendo bien la empresa, que tiene mi tío Ismael Me muevo muy a la sorda, cuando ando por la ciudad Y nomás miran el polvo, cuando me voy a ranchar Es porque una caravana, me viene siguiendo atrás Primo gordo me hace falta, y aquí esperándote estoy Que vengan amanecidas, con banda y con acordeón Soy el cheyo pa' que sepan Y de los antras el dos Ándale pues plebes, nuestro buen amigo Panther Benico Y los alberranco plebes, ánimo, saludos Y los alberranco plebes, ánimo, saludos Como la ven mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, o díganmelo sinceros Lo que vale es mi persona, yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada, te perdís pa' saludarme Voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre El dinero no hace al hombre, el hombre hace el dinero Puede que salga de lujo, aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es del cerro No quiero que se me arrimen, los que en las malas se fueron Pa' no hacerles un desaire, ni vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia, porque ya me hice matrero Ya se me acabó hasta el miedo, ni lástima tengo a nada Ya baile con la más fea, y baile toda la tanda El costal lleno de piedras, me dejó dura hasta el alma Todo lo que les he dicho, me ha pasado al cien por ciento De tanto ver diferencias, traigo mucho sentimiento El costal lleno de piedras, fue mi cruz por mucho tiempo El costal lleno de piedras, fue mi cruz por mucho tiempo Ya va amaneciendo y no tengo sueño Se pasan las horas y los días enteros Abriendo botellas me vienen recuerdos Y aunque tengo todo, no es del que más quiero Mi carnal el Willy te fuiste primero Recuerdo aquel día cuando te perdí Llegué al funeral para despedirte Rociaba tu caja con una bucanas Tu cuerpo sin vida, rápido se enfriaba Temblaba de rabia al ver que te alejabas El mundo da vueltas como he batallado De niño en la tienda empacaba mandado A que limpia vidrios, no vale a un centavo Pero ahora mi suerte de todo ha cambiado Me metí al negocio y aquí ando chambeando Con la suela roja yo doy paso firme Un Rolex de oro elegante al vestirme Me gusta enfiestarme con los camaradas Champán del más fino, lavada y bucanas La música en vivo y dos que tres damas Una superona traigo bien bajada Son once chinitos que cuidan mi espalda La envidia no duerme, recuerden plebada Que no soy maldito, tampoco angelito Pero si me ofenden mi super no falla El negocio es firme y sigue pa' delante Yo sigo creciendo y no pueden pararme Quisieron tumbarme y logré zafarme Mi carnal el pino no quiso cantarles Mi gallo más fino se portó a lo grande La noche se está llegando Hay que alicuzarnos pa' empezar la fiesta Ya sacamos el trabajo ¿Qué es lo que más interesa? Esta noche parrandeamos Hasta que nos amanezca Los billetes nos ayudan para divertirnos y controlar morras Ahora hay que desestresarnos Escuchando la bandona Porque con la mata dando Sigue rodando la bola Se dice que el verde es vida Es un dicho cierto que yo he comprobado Y también el color blanco Mucho dinero me ha dado Llegando a grandes ciudades A Nueva York y Chicago Me gusta la vida buena Con un perfil bajo para no quemarme Yo soy el desconocido Cuando visito lugares No me gusta ser lucido Y mi nombre ni lo sabe Saludos pa' mis amigos Que son de Jalisco y de Michoacán Siempre estamos a la orden Pa' mandarles material En unos días nos veremos Para volver a chambear Me gusta la vida buena Con un perfil bajo para no quemarme Yo soy el desconocido Cuando visito lugares No me gusta ser lucido Y mi nombre ni lo sabe Con un perfil bajo para no quemarme Voy a subir Cuando visito lugares Uno sano Y el desconocido Y mi danero La vida no va a dozen Me encasillaron por malo, porque defiendo lo mío Soy hombre que piensa en grande, pues he trabajado desde que era niño Mi libertad vale oro, por eso troce el mecate Ahora me van achacando todos los destrozos que los perros hacen Dios me dotó un gran cerebro, y yo lo he desarrollado No tengo ningún diploma, yo no soy doctor, maestro ni abogado Pero me siento orgulloso de ser lo que soy y hasta donde he llegado Tengo un corazón muy bueno, bueno para los que quiero Pero pa' mis enemigos yo soy el terror y también pa'l gobierno Dicen que van a agarrarme, miren como estoy temblando Ya saben donde encontrarme, que vengan por mí los marinos y guachos Más vale mañas que fuerza Y eso a mí me ha funcionado Las águilas vuelan alto, mientras que los sapos siguen en los charcos No, 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 no Por la carretera iban militares, por el otro lado que esté bien armada No supe en qué parte, pero sé qué fue, entre Sinaloa, Durango y Chihuahua A quien tanto buscan, por fin encontraron, varias cañonetas de camus laqueados Al ver se pensaron, que eran de los mismos, pero al reaccionar estaban encañonados Cuando de repente se baja un amigo, chaparrito y con R15 en la mano Les digo yo soy, a quien ustedes buscan, se quitan o de todos modos pasamos Al verlo de cerca no podían creerlo, que era porque no ofrecen cinco millones Hay que darle el pase, dijeron los guachos, Joaquín Guzmán y sus talibanes Pásele señor, le dijo el alto mando, sabemos nosotros de sus condiciones Con una sonrisa, les dijo el amigo, buena decisión, tomaron chavalones Me buscan, me encuentran, pero no se animan, o será que también valoran su vida Saben que sus armas no son competencia, mejor no me obliguen a usar la violencia Música 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 ¡Gracias por ver! Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Gracias por ver! Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí?